Los 6 mejores productos de Pokémon Let's Go que debes tener. Acabo de adquirir la tarjeta Sandisk Microskx para mi Nintendo Switch y estoy muy satisfecho con su desempeño. Con sus 128 GB de capacidad, ahora puedo guardar muchos más juegos, demos y descargas en mi consola. Además, esta tarjeta cuenta con la licencia de Nintendo, lo que me da la confianza de que es un producto de calidad y que no tendré problemas de compatibilidad. La velocidad de lectura y escritura es excelente, lo que permite que los juegos carguen rápidamente. En general, recomiendo esta tarjeta para todos los dueños de Nintendo Switch que quieran expandir su capacidad de almacenamiento. Como usuario de Nintendo Switch, me encanta el nuevo 2022 Upgrade Mando para Switch. Es super fácil de usar y es compatible con múltiples sistemas, incluyendo Switch, Switch Lite y Switch OLED. La función de Wake Up es genial, ya que puedo encender mi consola con solo presionar un botón en el controlador. Además, la función Turbo y captura de pantalla son muy convenientes cuando estoy jugando intensamente. La calidad del Giro Axis y DualShock es excelente, y la experiencia de juego es mucho más emocionante gracias a este controlador. Sin duda, lo recomiendo a cualquier jugador de Nintendo Switch que quiera una experiencia de juego más inmersiva. Mi experiencia con Nintendo Switch Leyendas Pokémon, Arceus ha sido increíble. La aventura en el mundo abierto de la región Isui, con la mecánica de captura innovadora, nuevas criaturas y la aparición de Arceus como Pokémon legendario, hace que este juego sea una experiencia única en la franquicia de Pokémon. Los gráficos son geniales y la banda sonora te transporta a un mundo lleno de magia y emoción. Como fan de Pokémon, este juego cumple con todas mis expectativas, y definitivamente lo recomendaría a cualquier jugador de Nintendo Switch que busque una aventura emocionante. Honestamente, no puedo dejar de jugar Animal Crossing, New Horizons en mi Nintendo Switch. Este juego es tan encantador y adictivo que me engancha durante horas. Me encanta la sensación de tener mi propia isla y poder personalizarla con muebles y decoraciones. Además, su comunidad en línea es súper divertida y amigable, hasta he hecho amigos de todo el mundo. Si estás buscando un juego para relajarte y disfrutar en tu tiempo libre, te recomiendo totalmente Animal Crossing, New Horizons. Me encanta Pokémon, Let's Go, Eevee. Es un juego divertido y adictivo para Nintendo Switch. La trama sigue la historia clásica de Pokémon, pero con nuevos elementos emocionantes que lo hacen fresco y emocionante. Adoro el hecho de poder elegir a Eevee como mi compañero, y desarrollar nuestra amistad a lo largo del juego. Los gráficos son vibrantes y coloridos, y los controles son fáciles de entender. Lo recomiendo encarecidamente a cualquier fanático de Pokémon o cualquier persona que busque una experiencia de juego divertida en su Nintendo Switch. He estado jugando Pokémon Tournament 510 en mi Nintendo Switch desde hace un tiempo, y debo decir que me ha impresionado mucho. Los gráficos son increíbles y la jugabilidad es bastante buena. Me gusta la variedad de personajes para elegir, y también la posibilidad de jugar en línea con otros jugadores. El modo historia es emocionante y hay muchos desafíos diferentes que puedes enfrentar en el camino. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que sea fanático de los juegos de lucha o de los personajes de Pokémon. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!